Hola a todos los que siguen nuestro canal en YouTube. Antes de empezar, queremos agradecerles por su continuo apoyo. Si aún no están suscritos, los invitamos a hacerlo y a darle like a este video. Hoy tenemos un tema fascinante que estamos seguros les encantará. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos, así siempre estarán al día con nuestro contenido. Si estás viendo este video, es posible que te encuentres en una situación complicada. Ser víctima de una estafa es algo que nadie desea, pero lamentablemente ocurre. En este video, te brindaré una guía legal sobre qué hacer si eres estafado en Estados Unidos. Recuerda, el tiempo es crucial en estos casos, así que presta atención y toma nota de los pasos que te mencionaré a continuación. Paso 1. Documenta toda la información cuando te das cuenta de que has sido estafado. Es fundamental que recopiles y guardes toda la información relacionada con el incidente. Esto incluye correos electrónicos, mensajes de texto, facturas, recibos y cualquier otro documento que pueda respaldar tu caso. Además, si tienes testigos, asegúrate de obtener sus datos de contacto. Toda esta documentación será crucial más adelante para presentar tu caso de manera sólida. Paso 2. Denuncia el hecho a las autoridades. Una vez que hayas recopilado toda la información, es importante que presentes una denuncia ante las autoridades competentes. En Estados Unidos, esto suele ser a través del Departamento de Policía Local o la Comisión Federal de Comercio, FTC, por sus siglas en inglés. Proporciona todos los detalles que tengas, ya que esto ayudará a las autoridades en su investigación. Recuerda obtener una copia de la denuncia para tus registros. Paso 3. Contacta a un abogado especializado en estafas en situaciones de estafa. Contar con el asesoramiento de un abogado especializado es fundamental. Ellos conocen las leyes y los procedimientos legales y podrán guiarte de manera adecuada. Busca un abogado con experiencia en casos de estafas y, si es posible, que esté familiarizado con la jurisdicción en la que te encuentras. Un abogado te ayudará a evaluar tus opciones legales. Y te representará en caso de ser necesario. Paso 4. Notifica a las instituciones financieras. Si la estafa involucra transacciones financieras, es importante que notifiques a las instituciones correspondientes, como tu banco o compañía de tarjeta de crédito. Proporciona los detalles de la situación y solicita el bloqueo de cualquier transacción adicional sospechosa. Además, es recomendable cambiar tus contraseñas y establecer medidas de seguridad adicionales en tus cuentas. Paso 5. Mantén un registro de todas las comunicaciones a lo largo del proceso. Es crucial que mantengas un registro detallado de todas las comunicaciones relacionadas con el caso. Esto incluye correos electrónicos, llamadas telefónicas, cartas, etc. Estos registros serán útiles tanto para tu abogado como para ti, ya que te permitirán tener un seguimiento claro de todo lo que se ha discutido y acordado. Y recuerda, no estás solo. Hay recursos disponibles. Ser víctima de una estafa puede ser abrumador, pero recuerda que no estás solo. En Estados Unidos existen organizaciones y recursos que pueden brindarte apoyo, como la FTC y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Además, contar con el asesoramiento legal adecuado es fundamental. ¡Mucho ánimo!